Señores dirigentes de las coordinadoras sectoriales, dirigentes de las organizaciones sociales, dirigentes de los grupos residenciales, tengan ustedes muy buenos días. Y a darle la bienvenida, señor alcalde, a esta avenida que se inicia el día de hoy, las obras que es importantísimo. Estas obras creo que, vecinos y vecinas, es importantísimo para el desarrollo del sexto sector y no solamente para el sexto sector, sino es para el distrito, vecinos, que ese es importantísimo, vecinos. Tenemos que saludar el gesto muy importante que está desarrollando el señor alcalde a nivel del distrito. En el sexto sector, vecinos, está inaugurando cuatro obras, dando inicio, perdón, cuatro obras, que es Bolívar, Jorge Chávez, Arriba Perú y 3 de octubre, muy pronto también se van a hacer. Y eso es importante, vecinos. Esto, vecinos y vecinas, se quiere hacer un poco de remembranza. Estas obras, vecinos, se aprobó con el presupuesto participativo del 2011. Pero aparte de eso, creo que el señor alcalde tiene un buen gesto, que no solamente va a ser lo que se aprobó el presupuesto participativo, sino es una ampliación que es el resultado positivo para todos los vecinos de Villa El Salvador. Por otro lado, creo que hay que saludar la gestión también de nuestro alcalde, como lo ha venido mencionando, vecinos, que es importantísimo que él es joven. Pero como joven, creo que viene desempeñando una labor parcial y dando ejemplo como juventud que tiene capacidad para desarrollar mucho más de lo que prácticamente anterior no se hacía. Y eso es importante, el hombre es empresario y como empresario y alcalde está dando ejemplo de desarrollo dentro de nuestro distrito de Villa El Salvador. Creo que eso es saludable, vecinos, pido un fuerte aplauso para nuestro alcalde y los regidores, que prácticamente creo que es importante que lo están acompañando los ocho regidores, como ha hecho mención, porque vecinos no podemos ir solamente peleando, porque peleando no avanzamos, vecinos. Creo que tenemos que ir avanzando y desarrollando en coordinación, vecino, con todas las coordinadoras sectoriales, con todos los dirigentes, señor alcalde, y para hacerle también a través de la coordinadora sectorial, señor alcalde, la invitación a todos los vecinos que la coordinadora sectorial está haciendo el campeonato sectorial del sector, que estamos en la séptima fecha. Y acá públicamente quiero comprometerlo al señor alcalde para la clausura, estemos ahí inaugurando una finalización del campeonato que sea bastante importante. Esto al inicio lo invitamos al señor alcalde, pero vino el señor presidente de Educación y Cultura para que de el señor Godolfreo fue importantísimo que inauguró el campeonato sectorial después de ocho años vecinos. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes a participar, a visitarnos en el mini complejo deportivo que está todos los domingos desarrollándose el campeonato sectorial. Muchísimas gracias, señor alcalde, y esto creo que es ejemplo que debemos de seguir avanzando, vecinos y vecinas. Muchas gracias. ...general del sector 6, Grupo 2, el don Luis. Buenos días. Buenos días, vecinos del territorio 6, a todos los vecinos presentes. Quisiera iniciar dando un agradecimiento especial a la gerencia del OPC por habernos permitido desarrollar esta festiva reunión en este barrio, su barrio vecino alcalde. Darles la bienvenida y el agradecimiento a nuestra primera autoridad que está cambiando estos arenales por pistas de concreto. Además, se está impulsando la implementación de áreas verdes y parques, no solamente en nuestro sector, sino en todo el distrito de Vía El Salvador. Me viene a la memoria lo citado por el gran Amauta, en que nosotros debemos de tomar en cuenta la voz juvenil, fresca y fecunda de los que afirman y los que creen. Y en esta oportunidad iría de los que construyen. Y evitar esa voz corrosiva de los que duran y los que niegan. Por eso, señor alcalde, tengo usted la plena certeza que el grupo 12, el grupo 11, el grupo 13 de Construcción Civil está al lado suyo, señor alcalde. Siga usted caminando. Avance tranquilo, vecino alcalde. Estamos con usted. Muy agradecido. Alcalde de Vía El Salvador, Eñigo Peralta Guido. Registradores, secretarios generales de diferentes grupos, tanto como sectoriales y presentes institucionales, así como la población en general. Bienvenidos a todos al sector 6 de esta avenida. Sin antes mencionar el trabajo programado para el día de hoy, quiero mencionar la fotografía del señor alcalde. El señor alcalde es de Construcción Civil, de esta zona, de este barrio, en este arenal, quien le habla con ustedes desde los 13 años, 13 añitos. Por lo tanto, hoy día vemos un alcalde de Construcción Civil, un día en el sábado. Es un orgullo para todos nosotros. Como también, desde aquí, saludo a su padre, Rodolfo Eñigo, y su madre, Victoria Peralta, quien las ha formado muy honestamente, que está el alcalde con nosotros, y su padre y su madre. Le hago saludos a todos ellos. Creo que es un padre bien formador, y es una madre bien multeadora en el grupo 13, y así surgimos al servicio de la comunidad. En conclusión, alcalde, pues, usted conociste a este grupo 13, hoy desde acá del 13, su domicilio está acá, de esta esquina a otro, a 200, 300 metros. Por lo tanto, creo que sentimos orgullosos todos nosotros. Y los que no conocían de Villa Salvador, lo saben que el alcalde es del 13, de acá, de la Constitución Civil de Villa Salvador. Ahora sí, pasamos a dar agradecimiento, pues, por su trabajo que está haciendo. Alcalde, yo me imagino que ha programado su trabajo los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año, donde no descansa, permanentemente, a realizar trabajos, a hacer proyectos que Villa Salvador se requiere. Por lo tanto, es el progreso que nos hará beneficio para todos nosotros del distrito de Villa Salvador. Y para el próximo año, pues, superaremos muchas horas más para que así nos beneficiemos. Solamente para culminar, como decía César Vallejo, hermanos, hay mucho que hacer. Muchas gracias, señor alcalde, por su presencia, a todos los presentes. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, señor alcalde. A nombre de nuestro mercado Arenas Villa, le felicitamos por ese inicio de obras. Estamos contentos y emocionados. Ya era tiempo, estamos juntos para empezar los trabajos. Solamente pedimos a todos, también, que no se olviden nuestras calles, nuestras habilidades, ya deben ser organizados. ya invitarle a ventas informales. Hay tantos mercados que están vacíos. Entonces, así como estamos empezando con nuestras pistas, también, porque Salvador es grande. Salvador es el distrito, pues, que respiramos aire, aire, brisa en la playa. Por eso, yo me siento tanto yo y todos nosotros orgullosos de ser Villa Salvador. Gracias. Gracias.